Eso es otra cosa No te puedo negar Por mucho tiempo yo te ignoraba De tus palabras yo no buscaba Solo imagina Que muchos se alejarían Porque a ti te servía No aguantes La hipocresía no iba conmigo La rechacé y de una vez Dejé a mitad de que no eran de bien Como un collar de garrapatas Me fue soltando todo lo que mis sueños matan Y ahora me siento limpio y liviano Gracias al soberano De ti no voy a alejarme Por mucho que me digan raro De mi vida tú eres el faro De ti no voy a alejarme Por mucho que me digan raro De mi vida tú eres el faro Estuviste más pendiente que cualquiera Estuviste en las malas las que eran Como voy a negar un amor tan grande Tengo a mi lado el poderoso gigante Señor ya no quiero alejarme Señor ya no quiero alejarme Contigo puedo sincerarme Yo no discuto más nada de si Yo sé muy bien que Dios está puesto pa' mí Conmigo pa' tu duda Nunca me dejo a sola Eres manantial de vida Río de agua viva Y aunque pueda Ya no quiero separarme De ti no voy a alejarme De mi vida tú eres el faro Muchos dirán este estilo es el ghetto Desde cuando los cristianos cantan esto Mira mi Dios creó la música Talento y lírica Pa' todo el que quiera criticar Llevamos más fuego que Volcán Barú Un gozo que solo ganas en Jesús Que solo ganas en Jesús Yo no discuto más nada de si Yo sé muy bien que Dios está puesto pa' mí Conmigo pa' tu duda Nunca me dejo a sola Eres manantial de vida Río de agua viva Y aunque pueda Ya no quiero separarme De ti no voy a alejarme Por mucho que me digan raro De mi vida tú eres el faro De ti no voy a alejarme Por mucho que me digan raro De mi vida tú eres el faro Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Immanuel, Immanuel Comenzamos la carrera La vamos a correr entera Yeah, yeah Immanuel on the drums Daddy cobra respect Yeah, yeah, yeah Flow de Panamá Esto es otra cosa Esto es otra cosa